¡Ah, bueno, ya vamos! ¡Uff! Menos mal que ya está. ¡Ah, bueno, ya vamos! ¡Ah, la hostia! ¡Ah, no, mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, la hostia! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, bien! ¡Ah, ya está! ¡Ah, por ahora! ¡Ah, genial! ¡Más malas noticias! ¡Ah, no! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Menos mal que ya está. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 Bueno, al menos siempre... ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Al fin se ha acabado ¡No te dejo de salgar! Se acabó Allá vamos No te dejo ¡Mierda! ¡No te dejo! 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 ¡No te dejo!